¿Se acuerdan de este vídeo? Paren absolutamente todo porque un sorteo de coca, una leída de coca revela quién será el campeón de la Copa América 2024 y por supuesto cuál es la suerte de la selección nacional en este torneo continental. Este vídeo lo grabé el 19 de junio, un día antes de que arranque la Copa América y trata de un sorteo de la hoja de coca en un programa boliviano en el que se saca en definitiva a cuatro equipos favoritos previo obviamente a la Copa América pero de los cuatro le falló a tres, sin embargo le atinó a uno ¿A cuál? Obviamente al campeón de la Copa América 2024 Tremendo, tremendo Yo básicamente este vídeo lo hice por morbo, no por otra cosa y que en definitiva terminó dando resultado porque tiene 67.340 vistas Es una cifra, obviamente uno de los vídeos más virales del canal de PerfilKG y bueno, la gente obviamente en comentarios cayó porque errarle a tres de cuatro toda la cuestión, Brasil quedó eliminada, que ahí lo ponían como que iba a llegar a la final puso a Estados Unidos y a Ecuador también entre los cuatro, yo les voy adelantando pero bueno, mucho el error, ahí están las infinidad de comentarios que hay un montón de comentarios en este vídeo de gente de muchos países y Uruguay no veo ahí, se ríen, ahí está comentarios obviamente previos a la Copa América y que en definitiva quería charlarlo, una especie de reacción a mi propio vídeo que como digo, lo hice por morbo, no lo hice porque creo en estas cosas o porque yo no crea, la demás gente no tiene que creer no, lo hice para entretener, es más, en un comentario, en el primer comentario del vídeo lo anclé, mirá aquí, aclaro que este vídeo en particular es netamente con el fin de entretener por si alguien quiere criticar, lo anclé ahí, para que la gente no no, 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 no te meta comentario que este es un canal de fútbol y toda la cuestión lo que quiero decir es que básicamente le erró a tres pero le atinó al campeón Argentina terminó siendo campeona del mundo y lo que se revela en este sorteo de la hoja de coca es básicamente eso, que Argentina iba a terminar siendo campeona de este torneo continental ahí ya los va sacando escuchamos un poquito a ver a Uruguay me parece raro la sorpresa de Estados Unidos pero bueno, ahí va la tirada de coca y Argentina directamente está encabezando bueno, Argentina según esta leída de coca es o va a ser la campeona de la Copa América 2024 bueno ahí el este vídeo de reacción que en definitiva la hoja de coca no falló eso lo quería hacer en reacción a uno de los vídeos más virales del canal con 60 y pico no es para menos y nada gente solamente quería charlar de esa cuestión de que terminó sacándole a la Argentina como campeona y se terminó dando de de esa manera por si alguien está pensando que el vídeo es después de de que terminó la Copa América no, se grabó el 19 de junio de 2024 67.340 vistas a esta altura no me dice el número de comentarios pero son como 300, 300, 400 comentarios que hay así que eso gente para para este vídeo igual tiradito a morbo pero que en definitiva termina siendo para mí entretenido y al fin de cuentas más allá que me gusta analizar la gente que me sigue constantemente polémica 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 qué clase de vídeos hace hace sentir bien un poquito más de de relajación en cuanto a a lo que va y a lo que termina uno termina haciendo todos los días les mando un gran abrazo gente suscríbete a Perfil KG ya sabés si estás en la ciudad de Tarija hidratate con agua de Alquivir la mejor agua fresca de la ciudad chapaca 69 71 49 el número para que pidas tu agua el lotero llevan a tu domicilio ya sabés hidratate con agua de Alquivir hidratate como un campeón nos vemos en el próximo vídeo gente chau suscríbete no seas pijoteo no seas las 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 Gracias.